La directora general del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, Marianela Villanueva Ponce, dio a conocer la realización de la carrera atlética del 35 aniversario de fundación este domingo 6 de octubre. El día de hoy anunciamos nuestra carrera de aniversario. Esta carrera de aniversario tiene un toque muy especial este año, ya que se encuentra dentro de los eventos que enmarcan el 35 aniversario de la fundación de esta gran institución. Es este domingo 6 de octubre del 2019. La salida y la meta va a ser en la Alameda Central de nuestra ciudad capital, frente al Museo de Ferrocarril. En ese sentido, detalló que el evento dará inicio a las 8 de la mañana, donde se espera la participación de más de 2.400 personas. Hasta el momento, están inscritos un total de 1.900. Además, explicó que se tienen establecidos dos recorridos, uno de 5 kilómetros y otro de 10, con distintas categorías como la de alumnos, juvenil, libre, submaster y máster. Esperamos tener una nutrida concurrencia que haga de esto una fiesta deportiva, una fiesta cívica, llena de color y de mucha alegría para la celebración de estos 35 años. La carrera arranca en punto de las 8 de la mañana, frente al Museo del Ferrocarril, y los recorridos son en dos modalidades, 5 y 10 kilómetros. La funcionaria comentó que más del 80% de los que asisten son jóvenes de 15 a 18 años. Sin embargo, también estarán presentes padres de familia, personal administrativo y docentes. Las inscripciones se limitarán a 1.700 corredores en la distancia de 5 kilómetros y 800 corredores en la distancia de 10 kilómetros. Estarán disponibles hasta el viernes 4 de octubre. Finalmente, señalaron que habrá premiaciones en efectivo para los tres primeros lugares de cada categoría. Con imágenes de Germain Vázquez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.